¿Quién vive? Y quiero andar mi señor por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu boda ¿Cómo dice? Mi sendero de amor llena todo mi señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar de tu amor El camino por donde voy Y tenme cerca de ti oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Adóralo Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Hoy la jornada fugaz Pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar al augusto señor Mi sendero de amor llena hoy Adóralo Mi sendero de amor llena todo el señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Y no esté de tu amor El camino por donde voy Llegaronse los tiempos Cumprieronse los días De aquellas profecías que el señor habló Cuando íbase del templo al monte de los olivos Y con palabras vivas señales los dejó Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabras vivas señales los dejó Ya vemos que los tiempos corren y van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido Ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia levantar Porque nuestros pecados a Cristo no dejás Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volvería al mundo otra vez Y Cristo les contesta No seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Y Cristo les contesta No seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Y galardón yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una cruz expiró Y fue por ti y por mí Lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Y fue por ti y por mí Lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Díganse a la iglesia Galardón ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Si le sirvo a mi Señor con amor Me espera un galardón Me espera un galardón Más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor desde ahí me levantará Adóralo Si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor desde ahí me levantará Mi galardón Galardón yo tengo en gloria Dónde está mi Jesús, mi Rey Y galardón yo tengo en gloria Dónde está mi Jesús, mi Rey Y testifiquemos que sólo hay gozo Que sólo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristología con victoria La batalla Sonará la trompeta ención Sonará y sonará Sonará la trompeta ención Sonará y sonará Sonará y suenan las trompetas En el tercer cielo Y las multitudes van pasando Es que van pasando Todo lo valiente Que en la tierra amaron A Cristo Jesús No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Su gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Otros que muy tristes Caminan llorando Es que van llevando Un triste dolor Es que el cuen divino Corredor de fuego Le pegó la entrada A la hermosación A la hermosación No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Su gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Tú de cuáles seres De los que se salvan O de los que buscan La condenación Si quieres Si quieres salvarte Deimes Esforzarte Aceite Acapando a Cristo Como al salvador No, 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 no Nunca podré De Cristo Apartarme No, 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 no No, no o no, no Su gran amor me mostró, cuando él vino a salvarme No, 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 nunca podré de él separarme Oh, altísimo Señor Jesús, oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Dígaselo Perdóname toda mi maldad Como su iglesia, adóralo Perdóname toda mi maldad Oh, mi gran intercesor Jesús Como el ciego Bartimeu María Exclamando en alta voz Venite misericordia de mí Él decía hijo de David Venite misericordia de mí Cuantos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Martimeu Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro Alábalé Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día En aquel día andarán las gente Desesperado de su maldad Será el yo y el tujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedico solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedico solamente a Él Como dice Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y que a mí Si en la tierra es justo Por causa del Señor Sé que ahí en el cielo Tendré un galardón Cristo ha prometido a los suyos Redimir y pagar con gracia A quien le sea fiel En el día del rango Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Para estar con mi Salvador Por toda la eternidad En el día del rango Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré Comer a la gloria Por toda la eternidad Y que a mí ven Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Y en el día del rango En el día del rango Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con Él Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rango Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con Él Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad Cuando se han gozo esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para bien Aleluya Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando Juntamente con Él Allá en aquel reino De paz y santidad ¿A dónde está el Cordero? Y el Ánsiado también Allá no habrá tristezas Ni llancos ni dolor Solo su gran regreso Tú y yo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá Y que dile Aleluya La gloria solamente es para Él Porque Él no comparte Su gloria con nadie Solo Él es merecedor De toda gloria Y toda honra Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria y la honra Esta noche Dios Ayúdame te ruego Con tu mano poderosa Porque siendo débil Yo quiero llegar Veremos sus calles Veremos sus calles Carros de fuego Carros de fuego Ángeles y arcángeles Carros de fuego Oye, dicha, hermano Vamos hacia allá Aleluya Siga adorando a Dios Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria y la honra Esta noche Dios Hermanos, aplicámonos Te vamos al Señor Porque somos sellados Con el Espíritu Santo Quien tiene este sello Le dice al Señor Que limpie su alma De toda montaña Y veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, que dicha, hermano Vamos hacia allá Y que vive Oh, gracias, oh Dios Aleluya Oh, sí, Señor Te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria, Señor A ti sea la honra, Dios Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Siento a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tato de oro Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios Esta noche Bendito sea tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Que en mi iglesia Y a su nombre Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios que habrá Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios que habrá Y pueblo compartido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo compartido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Mi pueblo compartido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo compartido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo compartido Si está dormido Si está dormido Dígaselo Aleluya Aleluya Que vive Oh gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya Te damos gloria Señor Y te damos honra Bendito es tu nombre Jesús Viene ya Viene ya Viene ya Y con Cristo Y con Cristo Por los siglos Vivirás Él ha dicho En su palabra Que en su corazón Le ha En la casa De mi padre Morará Cristo dice Tus pecados Quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce Que mi vida Di por ti Di por ti Tú serás Perdonado Si aborreces Del pecado Y acudes A la fuente Carmesí Verás Su alma Enblanquecida Y en el libro De la vida Por la eternidad Tendrás Tu nombre Ahí A su nombre El mundo Es un desierto Y ahí No pudimos Encontrar Respuesta Para nosotros Aleluya Oh, gracias Jesús Por tu misericordia Oh, gracias Señor El mundo Es un desierto Que agua Para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma Tan citada Muriéndose de sed El agua Cristalina El agua Que me diste Que suyo La tomé Y desde ese momento Hasta ha formado Mi alma Ahora soy feliz Ahora soy feliz Se ha calmado El ansia De los deseos Del mundo Ya se Nunca Tendré Mi alma Está bebiendo El agua De la vida Esa No es Mi Jesús El agua Cristalina El agua Que me diste Que suyo Es tuyo La tomé Y desde ese momento Has transformado Mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria La gloria Y en el cielo Donde voy a vivir Morando Con mi Cristo El agua De la vida Que me puede faltar El agua Cristalina El agua Que me diste Es tuyo La tomé Y desde ese momento Has transformado Mi alma Ahora soy feliz Si alguno Tiene sed Dijo Mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi Bebiere El agua De la vida No tendrá Cerca más El agua Cristalina Dígale Y desde ese momento Has transformado Mi alma Ahora soy feliz Y a su nombre Cuando tenemos Gratitud Para con nuestro Dios Es necesario Ser agradecidos Con nuestro Dios Es necesario Aleluya Darle la gloria Y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor Señor Te quedo expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás Podía encontrar La dicha Y son las que solo Tú me das Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo crecer Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad En el mundo En el mundo Merece mi Señor Merece mi Señor Por la eternidad Ahora quiero pedirte Mi Señor Que aumente mala fe Para poder vencer Y para así Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona Al tiempo De la merecer Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo crecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y gratitud Dígale Te puedo crecer Mi salvador Y gratitud Amor Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y a su nombre Y a su nombre Bendito todo para él Si en la tierra Asunto Por causa del Señor Sé que ahí en el cielo Tendré un galardón Cristo ha prometido A los suyos Redimir Y pagar con gracia A quien le sea fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con él Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Y que a mí me levantaré Y que a mí me ve Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a la gloria No temo a la muerte Pues Cristo la venceré Pues Cristo la venció Y que a mí me levantaré Y que a mí me levantaré Aleluya Aleluya Cuando saneramos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos Para mientas Aleluya Un día llegará Nuestro tiempo Que estaremos reinando Grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Que uno te temerá Oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vengan Te adorarán Y te adorarán Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Y temerá Dios Y darle gloria Porque sus juicios Han llegado Y adorarán Que el que hizo El cielo Y la tierra Y el mar Y la fuente Y la fuente Es de las aguas Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Oh gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo El agua de la vida Es agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria ahí en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi me viene Del agua de la vida No tendrás cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dios es muerto Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día Que un día Que un día con el tatiodo Mi nombre escribió Ahí en su libro Santo Mi nombre escrito Está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Hay libertad para adorar Hay libertad para exaltar Hay libertad Hay libertad Hay libertad para adorar ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad para adorar Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre Señor. Rosa, fue una cadena, estaba atando a mi corazón. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre Señor. Rosa, fue una cadena, estaba atando a mi corazón. Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena y nos da seguridad. Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena y nos da seguridad. Yo liberto, me liberto de la cadena, me liberto. Me liberto de la cadena, me liberto. Ven, 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 infinitudino. Ven, 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 apoderate de ti. Ven, 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 infinitudino. Ven, 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 apoderate de ti. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Y si te apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate de todo mi ser. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma, yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma, yo te alabaré Ya, 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 llegó el avivamento, ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamento, ya, 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 llegó el poder de Dios Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si esta tierra ardiera tu hueco, ¿a dónde iríamos a llorar? Si esta tierra ardiera tu hueco, ¿a dónde iríamos a llorar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Y yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Si esta tierra ardiera tu hueco, ¿a dónde iríamos a llorar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Y yo iré, yo iré con Jesús a morar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Empezamos a cantar, esta luna tiembla Empezamos a orar, amaremos de manera lluvia El día sol, el fuego cayó, por ojos suel El día sol, el fuego cayó, por ojos suel El sol se paró y hay gente canta Sobre las aguas y hay gente canta Sobre las aguas y estás aquí Estás aquí, aquí, caminando Está a tu lado, está a tu lado Lo siento tú, lo siento yo Está aquí, está allí, caminando Juego divino, juego de Dios Juego lo que siento en mi corazón Juego divino, juego de Dios Juego lo que siento en mi corazón Juego divino, juego de Dios Juego lo que siento en mi corazón Juego divino, juego de Dios Juego lo que siento en mi corazón 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 Que el Espíritu de Dios se mueva, de la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva, que se mueva y que se mueva. Que se mueva y que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Pero deja lo que te toque, deja lo que te toque Pero deja lo que te toque dentro de tu corazón Yo siento el fuego que me está quemando El Espíritu de Dios se está faltando Yo siento el fuego que me está quemando Así se ayuna, así se ora, alaba a Dios a toda hora Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve, se mueve y con poder Se mueve y se mueve, se mueve y con poder Se está moviendo el poder, se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Pero le sentimos, le sentimos, le sentimos El poder y de Dios Siéntalo, mi hermano, siéntalo, mi hermana Siéntalo, mi hermano, siéntalo, mi hermana El poder y de Dios El poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Tocanazarenos, tócame, tocanazarenos Tocanazarenos, tócame, tócame con poder Paseate Nazarenos, tócame, paseate Nazarenos Tocanazarenos, tócame, paseate en esta iglesia Y en Ale con poder, paseate en esta iglesia Y en Ale con poder, con, con, con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder A la casa del santuario, el fuego del Señor A la casa del santuario, el fuego del Señor Se corrió Satanás, se corrió Satanás Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Búnqueme, búnqueme, búnqueme con tu poder Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Santo, Espíritu de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Santo, Espíritu de Dios Tu nombre, mi nombre escrito está El libro de la vida de más allá Tu nombre, mi nombre escrito está Yo deprendo al diablo y hecha a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Yo deprendo al diablo y hecha a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Que me da el poder Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Santo, Espíritu de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Santo, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser Tu poder Alábale con las manos Con los pies y con la boca Alábale con las manos Con los pies y con la boca Y verás con el poder El espíritu ahí te toca Y verás con el poder El espíritu ahí te toca Se toca y te llena Se toca y te llena De la cabeza Salomíes de la cabeza, salomíes de la cabeza, salomíes de la cabeza, salomíes Fuego, fuego queremos más, fuego, fuego queremos más De la cabeza, salomíes De la cabeza, salomíes, de la cabeza, salomíes Que se llene, que se llene, que se llene, que se llene el poder de Dios Que se llene, que se llene, que se llene, que se llene el poder de Dios El poder y de Dios ya está aquí, el poder y de Dios ya está aquí Pero qué lindo se ve, maravilloso se ve El pueblo de Dios alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón, alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón, pero que lindo se ve, maravilloso se ve. El pueblo de Dios alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón, así, 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 así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, batiendo las manos todos, batiendo las manos todos, batiendo las manos todos. Así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, este es el pueblo de mi Dios, que la alaba con poder, este es el pueblo de mi Dios, que la alaba con poder, con, con, con poder, con, con, con poder. Yobá se merece la gloria y alabanza Yobá se merece la gloria y alabanza Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Yobá se merece la gloria y alabanza La gloria y alabanza solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él, solo para Él, solo para Él Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria 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 La vida del diablo es muy alegre La vida del diablo es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida de los proféticos es muy alegre La vida de los proféticos es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí Aunque haya lucha, aunque haya prueba Sigamos adelante, que es la orden del Señor Aunque haya lucha, aunque haya prueba Sigamos adelante, que es la orden del Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Aumenta me la fe, aumenta me la fe, aumenta me la fe, aumenta me la fe, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Y a su hombre La gloria de Jehová que sentió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová que sentió sobre el monte Sinaí Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Santo, Espíritu de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Santo, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida, llena mi ser Si en verdad eres algo día a día Si en verdad eres algo día a día Si en verdad eres algo te explica, despido Si en verdad eres algo día a día Señor, te quedo de expresar mi gratitud Porque en el mundo yo jamás podía encontrar La dicha y solas que solo tú me das Mi gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies Salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente más la fe para poder vencer Y para así llegar a tu mansión Y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud, tan solo gratitud Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y gratitud Y gratitud, dígale Opecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y a su nombre Cuando somos el pueblo de Dios Que le alabamos con poder Aleluya, solo los agradecidos alaban esta noche, aleluya, dele la gloria y la honra al que vive, hay poder en su nombre recibe, hay poder en su palabra, este es el pueblo de Dios que le alaba con poder, este es el pueblo de Dios que le alaba con poder y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí que me llena, que me llena, que me llena a ti, que me llena, 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 Aquí el poder de Dios ya está Aquí que me llene, que me llene, que me llene a mí Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Dígale Poderoso en nuestro Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre El poder del Hijo Espíritu en nuestro Dios Tu nombre de Dios Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Y me ha dado paz Me ha dado gozo Tu nombre viene a bendecir Yo quiero un ministerio nuevo Con canticos de alegría Yo quiero un ministerio nuevo Con canticos de alegría Y que la noche parezca día Y que la noche parezca día Y que el Espíritu de Dios Que se mueva Que se mueva Que el Espíritu de Dios Se mueva Que se mueva Que el Espíritu de Dios Se mueva Aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Está aquel, aquel caminando, está aquel, aquel caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, dígale Está aquel, aquel caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo A ti, aquí está Jesús Caminando Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Jehová le dice al profeta Esto fue su vida El profeta le contestó Solo tú, Señor lo sabe Jehová le dice al profeta Esto fue su vida El profeta le contestó Solo tú, Señor lo sabe Esto fue su vida Solo tú, Señor lo sabe Si esto fue su vida Solo tú, Señor lo sabe Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Y sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Porque dudaste Hombre de poca fe Porque dudaste Y venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Y venceré Porque él está conmigo Y venceré Porque él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Batalla, no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla Batalla, no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla Y quien dijo que no Que no había victoria El tal no ha conocido Al Cristo de la gloria Y yo digo que sí Que victoria tenemos Porque ya conocemos La gloria de Dios Porque ya conocemos La gloria de Dios Este es el pueblo de Dios Que él alaba con poder Este es el pueblo de Dios Dígale Y el poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Anoche tuvimos de fiesta Y ahora también Anoche tuvimos de fiesta Y ahora también Veía que bajaba El Espíritu Santo Veía que bajaba El Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazareno, tócale Y toca Nazareno, tócale Y toca con poder Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate en esta iglesia Y llénala con poder Paseate en esta iglesia Y llénala con poder Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí Ahí está el poder de Dios 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 Alabando a Dios Con alegría, alabando a Dios De corazón alabando a Dios, con alegría alabando a Dios De corazón se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y con, con, con poder, con, con poder y poco, poco poder se mueve la mano de Dios Mi fuego me descosté, mi fuego me descosté Mi fuego me descosté, mi fuego me descosté De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies A la banda, 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 a la banda Dios Alabanza Dios con alegría, alabanza Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón y bendición Bendición, bendición, pobre de Dios Dígale Bendición, pobre de Dios Bendición, bendición Bendición, pobre de Dios Pongan el queima, pongan el queima, pongan el queima, pongan el queima, pongan el queima Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Yo te bendigo en el nombre de Jehová Espíritu Santo ven y lléname con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí No se aturbe tu corazón A la banda, 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 a la banda Ahí está, ahí está, ahí está tu bendición Ahí está tu bendición, ahí está tu bendición Solo vale la libertad, solo vale la libertad, solo vale la libertad Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena Y esto significa que estamos en Victoria Y esto significa que estamos en Victoria Aunque al diablo no le guste, estamos en Victoria Bendición, 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 bendición La bendición, la bendición, la bendición Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria, en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria, en victoria ¿Cuántos mayores a Dios? Aleluya No, no, no Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn No, 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 nunca podré de él separarme Su gran amor me mostró cuando él vino a salvarme No, 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 nunca podré de él separarme Tú de cuáles eres de los que se salvan o de los que buscan la condenación Si quieres salvarte debes esforzarte aceptando a Cristo como el Salvador No, 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 nunca podré de Cristo apartarme No, 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 nunca podré de él separarme Su gran amor me mostró cuando él vino a salvarme No, 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 nunca podré de él separarme Perdóname, oh altísimo Señor Jesús, oh grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Perdóname toda mi maldad Perdóname toda mi maldad Oh mi gran intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Los han venido aquí para ver al hijo de David Mi Jesús con su gran poder a los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro Alábaré Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día En aquel día andarán las gente Desesperado de su maldad Será el yo y el cujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedico solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico solamente a Él Como dice Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ya no hagas duro tu corazón Y en el cielo tendré un galardón Cristo ha prometido a los judíos redimir Y pagar con gracia a quienes sean fiel En el día del rato yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato yo me levantaré Para estar con mi salvador Y hoy iré con Él a la gloria Por toda la eternidad Y que a mí ven Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos no pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos Aleluya Aleluya Gloria a Jesús No queremos la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Y el ven te esperaré En el día del rato yo me levantaré Para estar con mi salvador Y hoy iré con Él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad Cuando se han gozo esta noche Aleluya Cuando se anhelamos irnos para aquel reino Porque este lugar no es para nosotros Aquí estamos para mientras Aleluya Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando Juntamente con Él Hay arena que al reino De paz y santidad A donde está el cordero Y el ansiado también Ya no habrá tristezas Ni llancos ni dolor Solo ciudad de agosto Tú y lo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, que dicho hermano Vamos hacia allá Y que mire Aleluya La gloria solamente es para Él Porque Él no comparte su gloria con nadie Solo Él es merecedor de toda gloria y toda honra Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria y la honra esta noche Dios Ayúdame te ruego Con tu mano poderosa Porque siento de mí Yo quiero llegar Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Oh, que dicho hermano Vamos hacia allá Aleluya Siga adorando a Dios Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria y la honra esta noche Dios Hermanos aplicámonos Temamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo Quien tiene este sello Le dice al Señor Que limpia su alma de toda monta Y veremos sus calles Y veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Cobran la ciudad Oh, que dicho hermano Vamos hacia allá Hay quien vive Oh, gracias oh Dios Aleluya Oh, sí Señor Te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria Señor A ti sea la honra Dios Andaba yo en tus nieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con esta te oro Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios La voz del Dios Que habrá Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios Que habrá Y pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Voy a poner palabras en tu boca Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Y pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Y pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes Los tres poderes Te van a respaldar Dígaselo Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes Te van a respaldar Y pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Y pueblo convertido Si está dormido Dígaselo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Aleluya! ¡Oh, gracias Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya! ¡Te damos gloria, Señor! ¡Y te damos honra! ¡Bendito es tu nombre, Jesús! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Si su pueblo redimido listo está! ¡Listo está! ¡Listo está! ¡Listo está! De quedarte ahora puedes prepararte Y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra que en su corazón le habla En la casa de mi padre morará Cristo dice tus pecados quitaré Ven a mí, ven a mí Reconoce que mi vida vi por ti Vi por ti, vi por ti Tú serás perdonado si aborreces el pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás tu alma blanquecida y en el libro de la vida Por la eternidad tendrás tu nombre Y a su nombre, el mundo es un desierto Y ahí no pudimos encontrar respuesta para nosotros Aleluya Oh, gracias Jesús por tu misericordia Oh, gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto Mi alma tan citada Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús, yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya sé, nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Es agua, es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús, yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria ahí en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo, yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo, mi buen Jesús De mí puede tomar Y el que de mí me viene Del agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Y a su nombre Cuanto cedemos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario ser agradecido Con nuestro Dios Es necesario, aleluya Darle la gloria y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor, te quiero expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás podía encontrar La dicha y solas Que solo tú me das Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Y mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad En el mundo En el mundo pagaba Sin temor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Me traguiste a tus pies Salvándome así Del pecado atroz Y gratitud Tan solo gratitud Amor, fidelidad Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Ahora quiero pedirte Mi Señor Que aumente mala fe Para poder vencer Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona Al mismo De la merecer Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y gratitud Dígale Quiero ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y a su nombre Y a su nombre Bendito todo para él Si en la tierra Sucro Por causa del Señor Sé que hay en el cielo Tendré un galardón Cristo ha prometido A los suyos Redimir Y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Y hoy le comenta la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré Comer a la gloria Por toda la eternidad Y que a mi vez Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Fielmente esperaré En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Y hoy le comenta la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo le comenta la gloria Por toda la eternidad Cuando se han gozo Esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para viendas Aleluya Un día llegará Nuestro tiempo Que estaremos reinando Grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Que uno te temerá Oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vengan Te adorarán Y te adorarán Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Ven Y teme a Dios Y darle gloria Porque sus juicios Han llegado Y adorarán Que el que hizo El cielo Y la tierra Y el mar Y las puentes De las aguas Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Ven Gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo El agua de la vida Es agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria Y en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi me viene Del agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Y azul Andaba yo en tu niebla Has perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día Que un día con el tatiódo Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y siga adorando a Dios Aleluya 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Hay libertad para adorar Hay libertad para espantar Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad para adorar El Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Las cadenas ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Apodérate de todo mi ser Y si te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Y si te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Ya, ya, ya llegó el avivamento Ya, ya, ya llegó el poder de aquí Ya, ya, ya llegó el avivamento Ya, 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 llegó el poder de Dios, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si esta tierra ardiera de hueco, ¿a dónde iríamos a morar? Si esta tierra ardiera de hueco, ¿a dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Y yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Si esta tierra ardiera de hueco, ¿a dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Y yo iré, yo iré con Jesús a morar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como 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 no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como 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 no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como 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 no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio, como no me lo dio. Siéntalo mi hermana, siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana, el poder y de Dios. El poder y de Dios ya está aquí, el poder y de Dios ya está aquí. Sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo. Tocame Nazareno, tocame, tocame con poder. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Nazareno. Paseate Nazareno, paseate en esta iglesia y en Ale con poder. Con, 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 con poder. Con, 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 con poder. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Él. Y llena mi vida ahora, Espíritu Santo de Él. Y llena mi vida ahora, lléname, lléname, lléname con tu poder. A la casa del santuario, el fuego del Señor, a la casa del santuario, el fuego del Señor. Se corrió Satanás, se corrió Satanás, se corrió Satanás. Y desde el cielo, y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Él. Y llena mi vida ahora, Espíritu Santo de Él. Y llena mi vida ahora, lléname, lléname, lléname con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Levanta tus manos arriba, y dale la bienvenida. Levanta tus manos arriba, y dale la bienvenida. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Padre. Bienvenido, Nijo. Bienvenido, Santo. Espíritu de Dios. Bienvenido, Padre. Bienvenido, Santo. Espíritu de Dios. Tu nombre mi nombre en Cristo está, el libro de la vida de más allá Tu nombre mi nombre en Cristo está Yo le prendo al diablo y hecha a correr porque tengo a Cristo que me da el poder Yo le prendo al diablo y hecha a correr porque tengo a Cristo que me da el poder Y gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser Tu poder, alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás con el poder, el espíritu ahí te toca Y verás con el poder, el espíritu ahí te toca Te toca y te llena De cocaíta llena, de cocaíta llena, de cocaíta llena De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Juego, juego queremos más, juego, juego queremos más De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios, que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios, el poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya están allí Pero qué lindo se ve Maravilloso se ve El suelo de Dios alabando a Dios Con alegría alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Pero qué lindo se ve Maravilloso se ve El suelo de Dios alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Así, así, así. Así se alaba Dios Así, así, así. Así se alaba Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Así se alaba Dios, así, así, así Así, 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 así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios, que la alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios, que la alaba con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder Jehová se merece la gloria y alabanza Jehová se merece la gloria y alabanza Solo para Él, solo para Él, solo para Él Jehová se merece la gloria y alabanza La gloria y alabanza solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él, solo para Él Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria 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 La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando escucha la palabra del Señor Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Aunque haya lucha Aunque haya prueba Sigamos adelante Que es la orden del Señor Aunque haya lucha Aunque haya prueba Sigamos adelante Que es la orden del Señor Envía tu poder 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 Señor Derrama el poder Derrama tu poder Derrama tu poder Derrama tu poder Ya no vivo yo Derrama tu poder Derrama tu poder Derrama tu poder Señor Aumenta me la fe Señor Aumenta me la fe Señor Derrama tu poder derrama tu poder, derrama tu poder Señor, derrama tu poder, derrama tu poder Señor, y a su hombre. La gloria de Jehová desciendió sobre Montesinaí, la gloria de Jehová desciendió sobre Montesinaí. Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti. Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Espíritu de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi ser. 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 Si en verdad eres algo vía a ti Si en verdad eres algo vía a ti Si en verdad eres algo que sí te ha descubierto Si en verdad eres algo vía a ti Señor, te quedo de expresar mi gratitud Porque en el mundo yo jamás podía encontrar La dicha y solas que solo tú me das Mi gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies Salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente mala fe para poder vencer Y para así llegar a tu mansión Y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, tan solo gratitud Merece mi Señor por la eternidad Merece mi Señor por la eternidad Y gratitud Dígale Cuando somos el pueblo de Dios Cuando somos el pueblo de Dios Que le alabamos con poder Aleluya Solo los agradecidos alaban esta noche Aleluya Dele la gloria y la honra al que vive Hay poder en su nombre recibe Hay poder en su palabra Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios Y el poder de Dios Ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios Ya está aquí Aquí el poder de Dios ya está Aquí que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Dígale Poderoso es nuestro Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Y nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor Porque el fuego del Señor En mi corazón está Estamos pidiendo Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios Si tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Y me ha dado paz Me ha dado gozo Tu nombre vine a bendecir Yo quiero mi misterio nuevo Con cantigos de alegría Yo quiero mi misterio nuevo Con cantigos de alegría Y que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, dígale Está aquella que caminando está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús caminando Y fuego divino, fuego de Dios, y fuego es el que siento en mi corazón Y fuego divino, fuego de Dios, y fuego es el que siento en mi corazón Y Omar le dice al profeta, esto pues yo vivirá El profeta le contestó, solo tú, Señor lo sabe Y Omar le dice al profeta, esto pues yo vivirá El profeta le contestó, solo tú, Señor lo sabe Esto pues yo vivirá, solo tú, Señor lo sabe Y esto pues yo vivirá, solo tú, Señor lo sabe Y va Jesús caminando sobre la zona del mar Y va Jesús caminando sobre la zona del mar Y Pedro le dice voy, y Jesús le dice ve Y Pedro le dice voy, y Jesús le dice ve Y mientras Pedro caminaba, la zona le visitó Y mientras Pedro caminaba, la zona le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Y sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él conmigo está Venceré, venceré, vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Y venceré, porque él está conmigo Y venceré, porque él conmigo está Venceré, venceré, vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Batalla, no es batalla, si no viene la prueba, si no va la calumnia Batalla, no es batalla, batalla, no es batalla Si no viene la prueba, si no va la calumnia Batalla, no es batalla, y quien dijo que no, que no había victoria El tal no ha conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios Porque ya conocemos la gloria de Dios, este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder, este es el pueblo de Dios Y el poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Veía que bajaba el Espíritu Santo Veía que bajaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazareno, tócale Tóca Nazareno, tócale Tóca Nazareno, tócale Y tócale con poder Paseate Nazareno, tócale Paseate Nazareno, tócale No paseate, paseate Paseate en esta iglesia Y llénala con poder Paseate en esta iglesia Y llénala con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Ahí está el poder de Dios 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 Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve como ve Se mueve, se mueve, se mueve con poder y con, con, con poder Con, con, con poder y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Mi fuego me descosté, mi fuego me descosté Mi fuego me descosté, mi fuego me descosté De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Alabando a Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Y bendición, bendición, bendición Poder de Dios, dígale Bendición, poder de Dios Bendición, bendición Bendición, poder de Dios Alabando a Dios Ponga en el quema Ponga en el quema Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Yo te bendigo en el nombre de Jehová Yo te bendigo en el nombre de Jehová Yo te bendigo en el nombre de Jehová Espíritu Santo, ven Y lléname con poder Espíritu Santo, ven, lléname con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí No se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón Ahí está, ahí está, ahí está tu bendición Solo vale la libertad Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname El Evangelio no religió, el Evangelio es poberta Dios Ahí está el poberta Dios Ahí está el poberta Dios Cristo rompe la cadena Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria En victoria, en victoria Ahí está la bendición La bendición Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y eso significa que estamos en victoria ¿Cuántos alaban a Dios?